Me voy de México después de 7 años, o sea, yo he hecho todo en México, ya, o sea, ¿qué más puedo hacer? Yo creo que a veces no tenemos oportunidad de los actores de tener una carrera exitosa. Miami, voy a Miami, voy a Miami y me quedo en Miami. Danilo Carrera confirma que se va de México. El actor de origen ecuatoriano se sinceró acerca de su futuro en el país azteca, el cual le ha dado a algunos de sus protagónicos en telenovelas más reconocidos. Él aseguró que su trabajo ya está hecho. Por lo que luego de 7 años trabajando para Televisa, él se va a mudar a Miami en Estados Unidos. Me mudo a Miami, me voy de México después de 7 años y es un proceso, ya, o sea, ya, ya he hecho todo en Televisa. Con tan solo 33 años de edad, el actor de melodramas anunció el fin de su ciclo en tierras aztecas, pues considera que ha navegado desde los papeles antagónicos hasta los estelares. Esta situación ha causado un gran revuelo en redes sociales, pues más de uno ha tachado su decisión como arrogante. Se haya hecho todo en México, ya, o sea, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? Ya ha antagonizado, protagonizado hasta todas las... Durante una plática concedida al programa de espectáculos Despierta América, Danilo comentó que se va de México para irse a Miami, Florida. Y aunque en todo momento pudimos ver al actor bastante sonriente e incluso haciendo bromas, a muchas personas no les agradó este tipo de declaraciones. La verdad es que si no hubiera salido este proyecto con Juan Osorio, con Angelique Boyer, no estaría trabajando, me hubiera ido ya. La decisión parece que fue tomada con mucho mayor tiempo de anticipación, contrario a lo que algunos creen, pues el galán de telenovelas aseguró que de no haber llegado la oferta de Juan Osorio para una producción que ya fue realizada y está próxima a estrenarse. Él ya se habría ido de México desde hace un tiempo. Hay cosas a las que no le puedo decir que no, es un reto. Si esta fuera mi última novela, me retiraría muy, muy feliz. Detallando más los motivos sobre su cuestionado retiro prematuro de las telenovelas, cuando aparentemente está en uno de los mejores momentos, tal y como lo mencionan los televidentes en redes sociales, Danilo Carrera también compartió otra de sus intenciones. Ya me gané todos los premios, ya fuimos número uno en Estados Unidos, en toda América Latina. El galán, quien además contó que gracias a la remuneración por su trabajo, ha podido viajar por todo el mundo y disfrutar de su vida, piensa que tal vez a sus cortos 33 años de edad, ya está listo para retirarse. Pese a los señalamientos, el actor aseguró que dejar México no le causa un sentimiento de felicidad, sino todo lo contrario, pues aunque él es originario de Ecuador, Su carrera artística, sin duda alguna, se dio a conocer dentro de esta nación, e incluso gran parte de su vida sentimental ha ocurrido con mexicanas. En la nueva telenovela del productor mexicano Juan Osorio, El amor invencible, la protagonista será la actriz Angelique Boyer, quien comparte pantalla con el ecuatoriano Danilo Carrera, siendo este proyecto su posible retiro del género rosa, la actuación o su vida artística, pues todas las opciones quedaron abiertas tras esta declaración. Sin duda alguna, Danilo Carrera se ha ganado el corazón y el cariño de todo el público, y ahora con estas declaraciones, no sabemos si El amor invencible será la última vez que lo veamos en la pantalla chica. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.